¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Felicitaciones nuevamente de entrevisto y sigues en racha. Buenas tardes. Bueno, la verdad ya se me está haciendo un poco costumbre, ¿no? Vernos al final del partido, ¿no? Pero no, esto es gracias al trabajo en equipo, al trabajo que hacemos en la semana y nada, a felicitar a mis compañeros nada más. Y eso es lo importante, ¿no? Retribuir la confianza de la directiva, del pueblo chiclayano que quiere ver al campeón 2011 nuevamente en la Liga 1. Bueno, la verdad sí, muy contento por el recibimiento que me ha dado toda la hinchada. Gracias a Dios se me están dando las cosas y esperemos seguir así, ¿no? Todo es de trabajo, como te digo, todo es de trabajo y lo que practico entre las semanas me sale en el partido, gracias a Dios. ¿En la práctica te había salido algún gol así también? Bueno, no así, no así, pero sí me salen buenos goles. La región San Martín te quería mucho, muchos años en el Unión Comercio, identificado, ahí el fútbol peruano te ha conocido y ahora quieres hacerte conocido y ser ídolo en otra zona, en el norte, la concina es el campeonato, no queda otra para el Aurich, Eddy. No, bueno, la verdad, nosotros nos hemos puesto una meta clara desde el inicio, creo que desde que empezamos a trabajar por Vía Zoom, el objetivo siempre ha sido campeonar y nosotros vamos partido a partido, ya lo que pasó en mi anterior equipo ya es historia, yo ahorita pertenezco a Aurí y todo se lo voy a deber a Aurí, como te digo. Perfecto, Eddy, muy amable. Muchas gracias. Gracias a Eddy Rentería que estuvo...